seguimos continuamos con país al día algunos de ustedes me han manifestado su interés en comprar un apartamento que ya esté listo para entrega verdad que usted se pueda mudar hoy mismo pues yo lo tengo mi gente y los tengo en un proyecto excelente en una zona magnífica en santo domingo norte es un proyecto que tiene diferentes modelos de apartamentos y donde usted puede separar el suyo hoy pagarlo y mudarse mañana ustedes saben que hay una diferencia entre un apartamento que está en proceso de construcción y uno que ya está listo para entrega si está en proceso de construcción usted puede separarlo con una cantidad de dinero por ejemplo 50 mil pesos si el inicial es el 20% y faltan 10 meses 18 meses para la entrega usted durante esos 10 o 18 meses usted va pagando ese 20% de inicial en como las cuotas mensuales y cuando te termine la construcción que ya el apartamento esté listo para entrega usted busque el financiamiento con el banco el banco le paga la constructora y usted le paga al banco en 10 15 20 años en el plazo que usted quiere decir si el proyecto está en proceso de construcción usted puede ir pagando el inicial poco a poco y al final cuando le vayan a entregar busca el préstamo para saldar si el apartamento ya está listo para entrega es diferente usted tiene que reservarlo con una cantidad de dinero mayor tiene que pagar el inicial de inmediato y también tiene que buscar de inmediato el préstamo si va a tomar préstamo o la totalidad del dinero quiere decir si el apartamento vale 3 millones de pesos y el inicial es el 20% usted tiene que buscar de inmediato 600 mil pesos y también de inmediato le dan 30 40 días usted debe de buscar los 2 millones 400 mil pesos que faltarían para saldar el valor total del apartamento esa es la diferencia entre comprar en proceso de construcción o listo para entrega pues en este proyecto que se llama agua de las colinas 12 hay apartamentos listos para entrega hay apartamentos para entrega en unos 6 meses y hay apartamentos para entrega en unos 10 a 12 meses cualquiera que sea el que usted quiera están disponibles en este magnífico proyecto en el que yo voy a mostrarles este vídeo y después del vídeo pues nuestro programa llega a su final gracias de corazón por estar con nosotros en su programa país al día y miren este vídeo de este magnífico proyecto que se llama agua de las colinas 12 aquí en santo domingo norte hasta luego